¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz y contenta porque hoy es un gran día y ahorita chicos les traigo un tutorial en cómo hacer que se te borren cicatrices de tu cuerpo, cómo hacer que se te borren las estrías más que nada. Vamos a usar sábila, en un momento les enseño los ingredientes, vamos a usar sábila y coco, aceite de coco, no coco, aceite de coco y pues esos son los únicos ingredientes que vamos a usar, es lo único que necesitas y pues ojalá y les guste, aunque la verdad se los recomiendo porque yo lo he tratado, yo estaba delgada, subí de peso, bajé, subí otra vez y tú sabes cuando engordas y rebajas otra vez, como tu cuerpo se estrecha, se te estrecha la piel, entonces te dejan marcas en tu cuerpo y pues no digo que no es, no digo que es malo, sino que algunas de nosotras a veces estamos un poquito inseguras por eso, entonces para las que, para las que la necesiten, si en algo les ayuda, esto de verdad se los recomiendo, yo lo he tratado y pues yo digo por qué no enseñarles a mis viejas out there, so you guys can be popping. So guys, esto es lo único que vamos a necesitar y disculpen si mi aceite de coco está aquí, es una botellita, pero me lo mandó mi tía de México, es coco puro, no sé cómo llamarlo, es original, no tiene nada de químicos, no nada, si esto es coco original, me lo mandaron de México y pues si usan aceite de coco, les recomiendo que sea original, que no tenga nada más, necesitamos un container para poder echar el aceite y pues la sábila, mira que linda se ve, mi mamá de hecho, she grows sábila, entonces pues yo no necesito estar comprándolo, si no, nada más voy afuera y pues lo corto, pero es lo único que necesitamos para hacer este tutorial guys. So chicos, ya que hayamos cortado la sábila en pedacitos, hagas abierto tu aceite de coco, ponemos un sarténcito, no se le pone nada de aceite, nada, 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 lo único que vamos a hacer es poner el aceitito de coco, se lo vamos a poner aquí, esto ya depende de cómo tú gustes. vamos a ponerlo así, eso sería todo para mí, ya que se esté haciendo eso, le movemos tantito. como ven chicos, esto ya está demasiado queso, entonces significa que pues ya está listo, ahora vamos a dejar reposar un poquito, como unos 10 minutos, a que se enfríe para poder meterlo al container. So ya chicos, como vieron, acabo de terminar el aceite que acabo de hacer para stretch marks, espero y este aceitito les puede ayudar en algo, la verdad yo se los recomiendo 100%, porque yo lo he hecho, yo lo he tratado y la verdad, si tus stretch marks están como recién, como que tengan un color rosita, rojita, por ahí, esta de verdad que te lo quema, entonces como que te las va borrando poco a poquito, pero lo tienes que seguir haciendo. póntelo en la noche, ya que te bañas, que te vayas a dormir, póntelo all over your body, o donde tú tengas stretch marks, put it on, and you know, just go to sleep, en el día no te lo pongas, se los recomiendo más en la noche. So I hope you guys like this video, and don't forget to comment, like, share, and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye guys! Okay.